Mami, me voy a quedar pequeño ¿Por qué dices eso? Es que en la escuela se burlan A ver ¿Te acuerdas cuando estabas más chiquito y no te podías subir en esta silla? Pues creciste, ¿no? Y vas a crecer mucho más Con Danonino los ayudas a crecer aún más porque tienen más leche y más cálcio Ya casi te alcanzo Danonino, para crecer en grande ¡Gracias!